En los cruceros, en promedio, fueran de 3 a 5 personas. ¿Por crucero? O sea, nos subimos mil personas y nos bajamos 995. Estas tienen una morgue. ¿Tienen una morgue? Preparadas para 3 a 5 personas. Son previsores, pero claro, con la estadística. 6 no, porque, claro. Sí, un día en el crucero se empierta de lado. Es porque se murió alguien más y necesitaban espacios para meterlo en el congelador. ¿Fiesta de helado? No. Tienen que hacer espacio en el congelador para meterlo. Saquen los helados. Coman helados, que es muy bueno. Tremendo. Fiesta de helados. Todos contentos, menos uno. Muy bueno de la viuda comiendo helado. No todas son malas noticias. Te voy a extrañar, güey. En varias provincias de la sierra existe la cultura de que hay un toro de oro. ¿Hay un toro de oro? Sí. ¿Una estatua? Sí, no exactamente, sino pasado las 6 de la tarde le llaman la malora. Y entonces las personas en el campo suelen trabajar hasta donde está la luz del sol. Ok. Y pasado esas horas cuando sales a caminar te dicen ten cuidado con la malora, no te vayas a encontrar con el toro de oro. Ok. Y si tú te encuentras con el toro de oro, lo tocas, te da un espasmo o te salen sarpullidos muy raros. ¿Y qué sería un toro de oro? ¿Un toro que está en el... Literal. Pero es dorado. Un toro brillante. No hay ningún video sobre ese toro, ¿no? No, pero hay muchas leyendas urbanas. Que no es lo mismo una leyenda urbana que un video en 4K. Como decía mi abuela, no es lo mismo una leyenda urbana que un video en 4K. En el año 60 lo decía eso. Todos la tildaban de loca. Porque, ¿qué es un video en 4K? Ya van a ver, giles. Que acá nos tenés. Ahí está, bueno, si hay un toro de oro, no lo toco, lo filmo. Ojalá que eso no te dé sarpullido. En el sur del país, la sierra, tienen la creencia... ¿Dónde están los toros de oro? Por ahí, por ahí. Sí. Tienen la creencia de enterrar a sus animales, especialmente perro, mirando a la casa. Para cuidar... Después de morir. Claro, para que cuide la casa. Yo me imaginé un perro enterrado hasta el cuello. Quieto. Qué obediente. El perro está como... Ok, los entierran para cuidar la casa. Tal cual. Tal cual. Ok, o sea, no les quiero pinchar el globo, pero no funciona. No, 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 no. No, no, no. Lo que sí hacen los perros enterrados así es que no permiten que se acerquen los toros de oro. Jamás en tu vida vas a ver un toro de oro en una casa donde enterraron el perro mirando hacia ella. Jamás. Me juego los huevos de él, que no... ¿Cómo te llamás? Mara. Mara, cuéntame. Sos argentina, ¿no? Soy argentina. Solo con cómo pronunciaste tu nombre me di cuenta, mirá. Y porque el de al lado tiene una camiseta argentina. Justo de eso te quería hablar. Sí, uy. Sí, Mara. Bueno, mi pareja es muy fanático de Argentina. A punto tal que la selección jugaba esta noche, más o menos en el mismo horario que teníamos que venir para el show. Ok, perdón, perdón. Hago una salvedad. Gracias a todos por venir. Porque hoy jugaba Argentina y también jugaba Perú. Y vinieron acá. Gracias. Son unos tesoros. Lo está viendo. ¿Cómo va? ¿Cómo va Perú? 2-0. ¿2-0 gana? 2-0. Mara, ¿tu pareja cómo se llama? Tomer. Tomer. Sí. ¿Sos argentino? Es el tema. Ah. Es argentino y es fanático. Número uno de la selección a punto tal de que casi no viene al show para quedarse viendo la selección, pero parte de su cábala es tener que usar la camiseta cada vez que juega la selección. Entonces, por eso el flaco se vino con la camiseta. Ok. Tomer, ¿es peruano? Israelí. Israelí. Tomer, ¿podés mantener una conversación en castellano? Sí, sí. Ok. Porque yo no puedo. Nosotros ya discutimos con vos sobre qué idiomas más difíciles. Ah, ustedes vinieron el año pasado. Ahí va. Y ganó él. Sí, ya sé. Yo me acuerdo. Dame una, por favor. Ok, ok. Tomer es fanático de Argentina, pero es de Israel y vive en Perú. Temas. Tomer, ¿vos sos fan de Argentina? ¿Cómo salió 2 a 0 también Argentina? Tres. Tres a cero. ¿Funcionó la cábala? Funciona la cábala. Tenías la camiseta de Argentina. Funciona, amiga. Por favor, dejá lo que siga haciendo porque si no el mundial lo perdíamos. ¿Vos viste el partido contra Francia? Ella, todo el mundial me estaba jodiendo porque yo tengo mis cábalas y ganamos el mundial. Y ahora... ¡Ganamos! Dice el israelí viviendo en Perú, ganamos el mundial. Claro que lo ganamos porque vos sos nuestro, ¿sabés? Tres años y medio en Argentina y Copa América ya ganada. Es suficiente. Pero claro que es suficiente. Mara, estás como Perú, 2 a 0. Tomer 2, Mara 0. Vuelvan el próximo año. Y está intentando recuperar y ganar una, entonces no le salió. Mara, a ver, tenés que saber elegir tus batallas. Estás diciendo a un argentino que le diga a un israelí fanático de su país que no use más la cábala con la que ganamos el mundial y la Copa América. Pero escuchame, la obsesión es tal que el año que viene nos vamos a casar y quiere estar en la ceremonia y todo con camiseta argentina. O sea... Pará. Pará que se va a la larga el partido, me parece. El día que se casan, ¿juega Argentina? Todavía no hay fecha, pero acá acaba de decir ni en pedo. O sea, amigas... Claro, si no, no nos casaría. Selecciono, no. Ok, ok. Digo, ¿la cábala es para cuando juega Argentina? ¿O la camiseta la tenés todos los días? No, tengo más de 50 camisetas, pero las uso solamente en días específicos. Yo no tengo la camiseta de Argentina, no la pude conseguir. ¿Tenés la de tres estrellas? No la tengo, no la puedo conseguir en Argentina. Y vos la tenés. Mañana tenés otra función, te la alcanzo. No, no, por favor, que mirá que me la pongo allí, por ahí perdemos. No. Quedate la vos, quedate la vos, pero te agradezco de mil amores. Escucha, ¿a vos qué te gustaría? ¿En tu casamiento con Mara, abajo de la camisa, tener la camiseta o tener la camiseta arriba de todo? Es posible que un ratito vamos a bailar con la camiseta encima de todo. Ay, Mara, a mí me gustaría defenderte, pero me acaba de prometer una camiseta. Con la estampa de campeones. Mañana, mañana a esta hora. Mara, ¿le negociás que se case, que en el momento de dar el sí, esté como vos quieras, pero después en la fiesta pueda agitar un poquito con la camiseta del campeón? En la fiesta que se descontrole todo, no hay problema, pero en la parte religiosa ponete bonito, no sé. Pero pará, yo ahora lo veo muy bonito. Tiene una camiseta de mi país. Tomer, ¿podemos negociar eso? Que en el momento de dar el sí, por el momento es un sí. No se sabe. Si siguen con las discusiones. ¿Estás de acuerdo en que en el momento de dar el sí, estás bonito para ella? Sí, obvio. ¿Sí? Y después, ¡cirrá! ¿Sí? ¿Está? Sí. Está. OK. Él negoció eso. Él negoció eso. ¿Estás contenta, Mara? Mara está contenta. Ahora, cuando empieza la fiesta, ustedes entran a la fiesta, ¿no? Como con una canción. ¿Pueden entrar con muchachos? Supuestamente iba a pasar. ¿Negociamos eso, Mara? ¡Eso es una pareja de verdad, cajo! Bravo. ¿Vos creés que tu vida mejore? Dale like a este video y después salí de YouTube y andá a hacer una vida de verdad. Dejá de pavear, querido. ¿Alguna otra discusión más? Ahí, dale. ¿Cómo te llamás? Enrique. Enrique, fuerte, ¿eh? Tenemos una disyuntiva. ¿Con quién? Enrique. ¿Cómo te llamás? Enrique. Enrique y Alejandra tienen un problema. ¿Una disyuntiva, dijiste? Sí. Tienen una disyuntiva. Ahora lo googleo, ¿qué quiere decir? Sí, decime. Yo vi lo que hay que sacarte esas patas con las letras y con mirar acá, con leer, con la mesa. Ok. Ok. Y es una disyuntiva que se ha desesperado y que en la suela el zapato no va a ser problema y... Ok, ok. Lo que dice él propone que adentro de la casa de ambos no se usen los zapatos con los que se camina en la calle. Porque son asquerosos, agregadora. Los tuyos eran asquerosos. Y ella, ¿querés exponernos tu punto de vista, ella? Ah, ok. Sábanas grises, cómprate. O teñilas. Digo, y amigo, ¿y por qué no usás, no negociás usando adentro... ¿Ojotas? ¿Cómo se dicen las ojotas? Sandalias. ¿Sandalias? Sí. ¿Sandalias, pantuflas, adentro? ¿No están de acuerdo en eso y encontramos un término medio? Es más rico andar descalzo, ya sé, pero estamos intentando resolver. A ver, cuando vas, visitas a tu casa, ¿qué haces? Bueno, sí. Decís, ¿te podés, por favor, sacar las zapatillas? ¿O no? Claro, lo estás poniendo en un aprieto, en ese caso. ¿Tienen alguna mascota? No tienen mascota. Ok. ¿Cómo? No sé si cuenta como mascota el hijo. Pero gracias por la aclaración. Ok. Juegan en el piso. Claro, ahí tiene un punto él, niña. Porque si los niños juegan en el piso y el piso está contaminado con la suciedad externa, transportada por la zapatilla, los niños están revolcándose en la bugre. Generan anticuerpos, es verdad. Generan anticuerpos, lo cual es bueno, pero por ahí vos querés que no tengan anticuerpos. Que también es una opción, sos anti-anticuerpos. Para mí estaría bueno si entre ambos se pueden buscar un punto intermedio, que es tener un calzado específico de interiores. Unas sandalias, unas pantuflas, depende la temporada. ¿Podríamos negociar eso? ¿O prefiere morir en un desacuerdo eterno y estar en la tumba diciendo, amado esposo, buen padre, le decía mascotas a sus hijos y odió a su esposo hasta el último momento por usar calzado adentro? ¿Podemos llegar a ese punto intermedio? ¿Podemos conseguir calzado de interior? ¿Tenés que estar sacando y poniendo, sacando y poniendo? ¿Pero cómo tuviste hijos, amigo? Gente, buenas, gracias. Muchas noches.